¿Qué tal amigos de Canal Tren Multivisión? Para nosotros siempre un gran gusto saludarlos en este momento y siempre pues en el cemento de arte, estamos en el colectivo de arte tazistecos, siempre acá a la orden para lo concernente a lo que son las artes, estamos acá siempre promocionando el talento de los tazistecos y esta vez pues vamos a desarrollar en nuestro cemento de arte una obra que representa normalmente lo que es la línea artística, se reconoce como la línea artística que tiene diferentes tipos de grosores, también tiene diferentes movimientos, entonces vamos a colocar, por ejemplo, si ustedes ven la corteza de un árbol tiene este significado de lo que es las líneas hacia diferentes direcciones, entonces comenzamos con hacer algunos puntos estratégicos, por ejemplo, los que van a bordear nuestra línea artística, podemos hacer triángulos, podemos hacer cuadros o podemos hacer algunos óvalos o algunas elipses para que cuando nuestra línea artística tenga su trayectoria pueda bordear todos esos elementos que nosotros tenemos a la mano, como les decía, normalmente la naturaleza nos da ese privilegio de poder observarla y así mismo pues uno la puede representar, ya sea por medio de una obra realista o ya sea por medio de una obra abstracta, nosotros podemos reflejar lo que la naturaleza nos quiere enseñar, siempre es importante que el artista sea muy observador en el desarrollo porque a veces nosotros tenemos, por ejemplo, toda nuestra inspiración a la mano pero por no ser muy críticos o por no ser muy observadores de lo que realmente tenemos en nuestro medio ambiente, pasamos desapercibidos y no podemos captar todo esa, por ejemplo, todos esos elementos, toda esa gama de colores que Dios nos regala, ya sea por medio de un atardecer o ya sea por medio de un amanecer o ya sea por medio de una flor, de una planta, la cual pues ustedes ven que se desarrolla una flor en el amanecer, pues nace con una hermosura tremenda que todo artista puede captar ese momento y así poderla dibujar y poderla pintar y representarla y inmortalizarla totalmente, todo eso, entonces nosotros acá en el colectivo de arte pues estamos siempre en estos momentos, siempre desarrollando arte, la verdad es que nos gusta hacer todo esto y por eso es que estamos con ustedes, siempre todos los miércoles, gracias a Canal 3 Multivisión por esa oportunidad que nos da de poder promover, de poder desarrollar y poder, por ejemplo, colocar a ustedes este segmento todos los días miércoles para poder aportar algo para la niñez, ya que normalmente en estos tiempos pues yo creo que necesitamos un poquito de esparcimiento para poder liberar un poquito esa catarsis que tenemos realmente de todo lo que hemos vivido, de toda la situación que hemos tenido, entonces es momento de reflexionar y momento de poder agarrar un lápiz o poder agarrar nuestros pinceles con nuestras témperas o nuestros acrílicos, con nuestros óleos y poder olvidarnos por medio del arte en muchas situaciones difíciles que hemos pasado, así que yo les deseo una muy buena noche recordándoles que ya a partir de este fin de mes pues ya vamos a tener abierto ya nuestros talleres, siempre respetando las normas que las autoridades nos dan para poder estar siempre de acuerdo a como ellos quieren que trabajemos, así que les deseo una muy buena noche, les saludo el profesor Tadeo de la Rosa Pérez, siempre con ustedes, que Dios les bendiga.